49 a.C. Soy la sombra que muy poca gente ha visto Luchando contra la injusticia de este grito Hace tiempo que estoy listo para defenderlos Porque lucho, luego existo El último de los Medjay Cansado del reinado donde todos lo quitáis Quiero que entendáis por qué me enfadáis Cuando me hacen daño no paro hasta que muráis Será mejor que os unáis Vengo de una línea de antiguos guerreros Donde la justicia la tomamos con nuestro acero Bajo el símbolo de oro y dando la suerte al viajero Considero que la familia siempre va primero Mi compañero divisa todo desde el cielo Mi mirada es de fuero pero mi corazón es como el hielo Quiero veros llorando por mi filo O acabarán ahogados en el fondo del nilo Cuando un hombre no puede más Cuando somos el origen de mostrar la verdad Cuando das tu vida solo por la de los demás Solo queda ser paciente la historia se escribirá Cuando un hombre no puede más Cuando somos el origen de mostrar la verdad Cuando das tu vida solo por la de los demás Solo quedas impaciente Solo quedas impaciente Solo quedas impaciente